Bueno, vamos a dejarnos de hostias y hoy vamos a por Faena Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo Mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento eh, que va a tardar un poco, tú míralo eh No FBI, enviad aquí al mejor agente, acabo de ver una cosa espantosa Oye, ten un poquito de respeto eh, gilipollas Y nada, oye, pues mira, no sé, mi cuerpo es así Nanda, ¿sóいうこと? Chimalu te digo cara, chigauu coto sozou shim hattas ja No, Syah No me creería si te lo dijera M-betsu ni ata jauh na ni moh M-mete mete Nan ni moh desu ga, na ni ka Oye, tranquilo, viejo No te preocupes, estarás bien Pero, ¿qué es lo que te dice? Tienes razón, lo que dice Gracias, Sayachan ¿Qué es lo que te dice? 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 Eso me parece adorable ¡Marica! ¡Marica! Corre, no mires atrás ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! ¿Nani? ¿Hotaru-san, masaca, tabaco suto, ka? No, por tu madre, ¿en serio? No, pero no hay otra cosa que hacer con el ano en la silla Oigan, el pobre tonto no bromea Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué? 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 Madres, qué perturbador Pero... Pero... ¡Tampoco me cuentes tu vida! ¡Oy, Coconatsa! ¡Nacanaca yare janai! ¡Tú que ves, putito! ¿Eh? Pero, ¡mada, mada! ¡Motto kikasete choudai! ¡Te iwan bakari no kao o shiter zo, Coconatsa! ¡Te voy a decir! ¡Nisa te ocurra! ¿Honto ka yo? ¡Demo mo... ¡Sishiki no stock ga! ¿Nanica? ¡Nanica nai no ka! No me extraña porque menudo soplapolla. ¡Fuuu... ¡Mada,まだ, Coconatsa-kun nia muzukashikatta kashira, né? ¡Te kao dazo, zetai, yare! ¡Ip patz pusikamashite yate kudasai yo, Coconatsaaan! ¡Respétamela, eh! ¡Respétamela! ¡Coconatsa! ¡Souka! ¡Morinaga Milk Caramel ha... ...sama-zama na shului no aji ga korema de 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 de... Algunos centímetros más tarde... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nakanakané! ¡Walikunakatta wa yo! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¡Itschotto! ¡Umm! ¡Ah, naa! ¿Ovanakute ii no ka? ¿Eh? ¡Hotaro-san ni hanasun daro? ¡Ah! ¡Soudata! Atentos a lo que vais a ver ahora porque... ...lamentable no es. No, es ya un nivel superior. ¡Hotaro-san! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dosaburi da yo! ¡Ni stemo, Hotaru-san! ¿Doko ittan na? ¡Esa es una excelente pregunta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es sublime! ¡Hotaru-san! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Kokonatsu-kun! ¡Veinte minutos después! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Aaah! Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¡Hotaro sólo vas, y duele táctopía y estrés! ¡Solo gósan po ... Sí, güey, no mames. Has flipado, eh? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Uah! ¿Qué haces ahora, Kokonutsu? ¡Me acabas de terminar! Oye, tranquilízate, me rompes el brazo. Eh, eso es... ¡Jesucristo, te quiero, nene! ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! ¡Jesucristo! ¡Me cuentas tu vida, crack! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Está? ¿Estás seguro, mi regalo? ¡Ah, tres, tú te has Elle! ¿Está seguro, mi regalo? ¡Ah, primero! ¡Colomardo! ¡El padre que te duro! ¿Está seguro o no? ¡De oro, pente! Andando. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale No es cierto Diles que no es cierto Pero también tengo un corazón Pero bueno, no pasa nada No pasa nada